Y estamos de regreso, son las nueve de la mañana con veintiocho minutitos. Gracias, gracias por quedarte con nosotros, porque está con nosotros la mismísima Miss Música. Ella es Melisa Hernández, que nos vienes a platicar de un evento que está en puerta, que se está llevando ahorita en tres museos. Recordarán ustedes, estuvimos platicando de verano al fin. Bueno, ella precisamente nos va a platicar de La Silla Canta, que es un festival de música. Bienvenida, ¿cómo estás Miss Música? Buenos días, pues muy contenta de estar aquí. Vengo a hacer una invitación a todas las familias a este evento. El festival se llama La Silla Canta y empieza el domingo 23. Ahí estamos viendo en pantalla, de hecho, que ese amigo de radio nos vienes escuchando. Cuando tengas chance, vete a las redes sociales de Radio UNL y de Canal 53 UNL, porque en pantalla está el póster precisamente de este festival de música infantil. Es para los niños. ¿Entre qué edades se pueden inscribir? Este, pues en realidad está abierto al público, será ahí en la esplanada de los tres museos, y es para, es un festival dirigido a la música infantil para los niños, pero que puede asistir toda la familia de niños y grandes. Es un festival que está impulsando para que haya más compositores en el estado de Nuevo León que compongan música para niños, música infantil. Y este, es un evento que es el tercer festival que se hace, o sea, es nuestro tercer año. Felicidades. Este, y pues está apoyado por tres museos, pero es un festival que empieza desde el sábado, el sábado 22, en un taller que se dará en la Casa Verde Olivo, este, para quien les interese, y luego el domingo ya empezamos con los conciertos en la esplanada, que empieza al Sol Rondó. Ok. Es una, es un grupo de música que está como ahí, maneja con la literatura y todo. Este, y también después el, el martes 25 es cuando me presento yo como Miss Música. Miss Música. Y es un concierto que está, que invita al movimiento, a explorar la música a través del movimiento, del cuerpo y del juego. Así que, pero está dirigido para todos, nos podemos divertir. Estoy segura que hasta los más grandes se diviertan. Eso sí, es verdad. Esta información que nos compartes es importante. Entonces, el festival, lo escucharon muy bien, es al público en general, como vayan llegando, que vayan disfrutando este festival. Pero, ojo, mencionó también un taller a un día antes. En ese sí ocupamos una inscripción. En ese sí, en ese ocupamos inscribirnos. Pueden buscar ahí en redes sociales, la casa de, se llama Verde Olivo, es el colectivo, donde se hace, es allá por la unidad modelo. Este, es un taller que imparte la maestra Leonor Parra, que ella canta también, y es un taller de títeres, es un concierto taller. Entonces, los niños pueden ir, aprender a hacer títeres, pero además va a haber un concierto de ella, de sus canciones. Entonces, estará muy padre. Padrísimo. Entonces, no se lo pueden perder este festival también, que ya está apareciendo en pantalla. La Silla Canta, Festival de Música Infantil del presente año 2023. Ya les mencionamos las fechas. Domingo 23 de julio, empezamos con La Buena Semilla. El martes 25 de julio, a cargo de Miss Música, que nos hace el favor de estar con nosotros en esta mañana. Es el martes 25 de julio, La Música a Través del Juego y Movimiento. Y luego, el viernes 28 de julio, Quiero Jugar Contigo Hoy. Y ya después, a las 7 y media, ah, bueno, eso se va a llevar a cabo a las 7 y media. Todos los eventos es a las 7 y media. El viernes 28 es cuando está Sandunga Concierto Didáctico, que también es un grupo de música infantil muy, muy, muy colorido y muy de folclor, pero de música infantil. De verdad que todos los eventos están muy padres para que lleven a sus niños, se van a divertir y a escuchar una variedad de música infantil, pero que además está enfocada a la educación, a todo lo que es la pedagogía también, y les va a gustar mucho. Les va a encantar. Si no tenías planes, elige tu fecha porque ya tienes planes, o por qué no todas las fechas asisten a todos los días de este festival de música infantil. Muchísimas gracias, Melisa, por compartirlos esta información. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y esperamos que sí vaya mucha gente, que nos apoyen, porque es un festival que es dedicado para los niños y que necesitamos mucho de este tipo de eventos. Ojalá podamos cumplir con el apoyo de toda la gente. Así será, estoy segura que así será. No lo olvide, en Tres Museos, en Explanada de Tres Museos, es donde se va a estar llevando a cabo este festival. Ya nos vamos a una pausa. Al regresar tenemos todavía muchísima información, Melisa, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Voy a este corte y regreso. Gracias.